Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ahora sí, regresamos nuevamente al canal de MHTV. Estamos muy felices por estar de nuevo con todos ustedes. Sí, de por fin, ahora sí, ya queremos volver con fuerza. Tenemos aquí Santi, nuevo auditor, presentado para todos ustedes. Así que, ya, ahora sí vamos a ser puntuales. Amor, no hemos comenzado como siempre comenzábamos. Ya. Hoy día les traemos un video... ¡Increíble! Es que queríamos empezar con algo así picante. Entonces estábamos averiguando y descubrimos el tag del beso. Hubo un video entre eso que era diferente, ¿no? El que tú viste... Era diferente. En verdad es que queríamos comenzar con un tag porque nuestro primer video fue el tag del novio. Claro. Así que queríamos comenzar con un tag nuevamente para que le guste. Y el que hubo ido era el tag del beso pero que te ponías como sabores e ibas probando. ¿Verdad? ¿Y por qué no somos ese, amor? No, el mío más interesante. En cambio yo vi el tag del beso porque es preguntas de besos que te has dado en tu día, tipo... Es un video que probablemente va a ocasionar una pelea. Escúchame, conste, tú has quedado... Tú has quedado... Tú me has dicho... ¡Uy, ya estás peleando! Escúchame, no, 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 no... ¿Voy a estar peleando de ahorita? Ah, sí, yo. Porque le dije un par de preguntas. Yo te voy a pasar la parte de WhatsApp donde va a ver y me dice... Escúchame, no, hay que hacer este, pero no hay que pelear, ¿no? ¿Sabes? Porque yo sé que se va a pelear. Así que conste que yo lo hice. Escúchame, yo de ahorita le he dicho las preguntas y me ha dicho... ¿Y tú qué vas a decir? Porque si tú dices eso, yo también voy a decir. Es que obvio, pues... O sí, acepto que sea picón, pero obviamente si ella va a decir cosas que... Yo también podría decirlo así, sé que le va a picar. Para que le siembra, ¿no? Porque Hugo Luz, eso lo hace por pegar, en serio. Vamos a hacerlo todo sin filtro, así que... Ya. A ver, le jugamos... Va, primera pregunta, primera pregunta. Me la has apuntado bien, ¿no? ¿Cuándo fue mi primer beso? Ya tú empiezas. ¿Yo? Empiezo yo. Ya, si quieres empiezo a estar. Ya tú empiezas. Bueno, mi primer beso fue a los 12 años. O sea, todavía era chulito, ¿no? Pero obviamente era una buena edad para comenzar con un beso. Pero beso o beso ya chape ya. No, pues, beso con chape. Exacto. Bueno, y entonces mi primer beso con chape, porque me acuerdo que mi primer piquito fue una vez en la playa. Típico juego de botella borracha que me arrinconaron y me agarraron y vino el niño que tenía el moco por acá, creo, la tierra y me dio un pico. Pero eso sí, pues no cuenta, ella es más chiquita, no, no. No, pico también a los 5 años, o sea, no cuenta. A ver, a ver, ya, sí, está bien. Mi primer chape fue a los 15 años. Ah, hace 2 años. Ahora, segunda pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Besar o que te besen? ¿Qué prefiero? Ya, esto comienza. Ya. Yo creo que las dos tienen un acto activo, pero yo prefiero que me besen, creo. O sea, no sé. Obviamente ya cuando tengo confianza con alguien como contigo. Cuando tengo confianza contigo que eres mi enamorado. Confieso con alguien. O sea, no, prefiero contigo. Ah, comenzamos. Comenzamos con las indirectas. Ya me siento cómoda de venir y darte un beso si quiero en el momento que quiera. Donde quiera, cuando quiera, como quiera. Pero, cuando ya recién, no sé, salíamos. Amor contigo. Cuando ya recién salíamos. O cuando, no sé, estás empezando ya alguna relación. Creo que es tierno que vengan y te besen, ¿no? La primera vez que le dije que me dé un abrazo, me dé un beso de frente. Así que yo creo que ella prefiere besar. No, porque ahí está confundida. No, no estaba confundida. Estaba nerviosa. Estaba nerviosa. Sí, claro, yo también creo que es diferente de la situación. Yo también. O sea, yo creo que prefiero besar. Claro. Obviamente, porque yo sé que yo beso bien. O sea, obviamente yo prefiero besar, ¿no? Pero, ¿qué no? No, sí. Ya, tercera pregunta. Ven, espérate. Oye, yo he oído respenando dos primeras. No te hagas. Sí, yo comencé. No, él comenzó. Ay, ay, ya. Eso le toca a ti. ¿Te das cuenta, Santiago? ¿Te das cuenta cómo es? Uy, te fregaste. ¿Cuál ha sido tu beso favorito? Ah, sí, ¿cuál ha sido mi beso favorito? ¡Ay, qué chula pieza! Mi beso favorito fue el primer beso que me diste. Oh, ¿y en verdad? El que le pediste un abrazo y se te lanzó encima. Claro. Eso. El mío, el mío, este, favorito, obviamente también ha sido tuyo. Además te vale. Yo te iba a parar la cabeza. Hay un montón, hay un montón que me han gustado, de hecho. O sea, hay besos y besos, por ejemplo. Obviamente no le voy a dudar. Por ejemplo, los primeros favoritos son cuando, no sé, estamos peleados y nos amistamos y es así como compasión. Este, ahí. ¿Has besado o te han besado con los ojos abiertos? He besado con los ojos abiertos. ¿Sí? Sí. ¿A mí o a quién? No, antes. O sea, mis primeras relaciones, ¿no? O sea, es que había, había momentos que como que, o sea, cuando no es tan importante como que dices, ah, ya, besas por besar, ¿no? No era tan, como que tanto feeling, ¿no? Ah, eso sí me gusta, sí, sí. En cambio, te besas con los ojos cerrados, pues, de nuevo. Obvio, porque creo que cuando besas con los ojos abiertos como que ya se rompe la conexión. Con los ojos abiertos como que se rompe la conexión, ¿no? Obvio. O sea, sí. Más apasionado ahora es con los ojos cerrados, ¿no? Por eso, cuando no tienes tanto feeling con la otra persona, tengo que besas por besar con los ojos abiertos. ¿Cierto, Santiago? Sí. ¿Ves? Ah, su madre, sí, pues, yo nunca besaba los ojos abiertos. Lo están pensando y ves la hora, ¿no? Sí, 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 como que, oye, que no termina, ¿no? Ay, 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 sorry. Bueno, yo no, yo nunca besaba los ojos abiertos. Siempre que me han besado, he cerrado los ojos, obviamente. No, mentira. ¿Has rechazado un beso? Yo no supongo. Entonces, de hecho, sí he rechazado un montón de besos o la típica de amigos que quieren hacer algo más y tú estás como, no vayas ahí, por favor, no proceses esa línea. Entonces, sí, de hecho, sí he rechazado besos. Tú. Ah, no, yo no era tan malo. Yo sí. Vengan, amigos. Recibí a tardar. Qué promiscuo. Mira, amor, pero ¿por qué me vas a comer esas palabras? Ya, ya, este... Estoy molestando. No, en verdad no me molesta eso porque sé que eres hombre, pero nunca, nunca, nunca venía una borracha. No, sí, la verdad sí, 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 sí. No, sí, sí he rechazado. Se queda en su lugar también, ¿no? Obvio. Oye, ¿se mismo he rechazado? ¿Cómo somos religiosos? A ver, siguiente pregunta. Tocate. Record de personas que has besado en un solo día. ¿Qué? Record, ¿cuántas personas has besado en un mismo día? Ah, sí, no me acuerdo. No, pues, es que tú sabes, o sea, no sé, man, ya, tampoco me las cuento. Ah, pero has besado más de uno en un mismo día. Ah, sí. ¿Sí? Sí. Ah, su hijo, en serio. No, pues, pero o sea, en una discoteca, ¿no? La noche va, bien. Yo no. Besito. Cuando yo era más joven, claro, cuando era más chivolo, obviamente, tenía mi época, ¿no? Yo he estado, bueno, eso me catacaliza porque sentía que eran chicas que no te importaban. Sí, claro. Bueno, en mi caso, no. He estado solamente a uno por noche. Creo que en la época que mis amigas más, o sea, chapaban a más personas en la noche fue en el viaje de prom. ¿Sus madres? Hijas mías, ahí sí. Todas se perdieron. Pero yo estaba ahí con enamorado, entonces, no hice nada. No hice nada. Pero igual si... Espero que este video lo vean tus amigas. Espero que lo vean. ¿Cómo nombrarlas? ¿Las perdidas? Micaela, por favor. No, 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 Micaela no. No, no, Micaela tampoco, porque Micaela estaba fuera enamorado en esa época y Micaela y yo nos cuidábamos, aunque no lo creas. Puedes hablar de las demás. Antes de dar tu primer beso, ¿beso practicaste con algo? Yo sí. O sea, no es que practiqué con algo, sino era que, por ejemplo, mi mano, digamos, tiene como si fuera un labio, entonces, practicaba ahí. O a veces le daba un beso a mi peluche, así. Vamos a empezar. ¿En verdad estabas un peluche? O sea, sí. Que te quedan todos los pelos en los dientes. No, porque no lo escogías con todos los pelos, pues, ¿no? No estaba tan enamorada. No, yo creo que también practicaba porque decía, no sé, tengo los dientes medio grandes, no va a ser que lo muerda ahí. Pero, ¿tú no practicaste nunca con nada? Ni con tu brazo, ni nada. Claro, de verdad no. ¿Niño chiquito? De frente a la acción. De frente a la segura. Claro, hay que practicar... Con lo real. Con lo real, pues. ¿Dónde ha sido el lugar más raro donde has dado un beso? Ya, te toca. El lugar más raro. O sea, más raro o no sé. O sea, raro, no sé. O diferente. En el mar, abajo del mar. ¿Quién empieza abajo del agua? ¿Qué peses eres? Nosotros con los gobros. Ah. Después... Yo la empezo. En el... En... No sé, esta cosa que nos llevaba en el aire como... Y el barquito lo jalaba. ¿Cómo se llama? Fue un paracaídas. Para los ailes. Ajá, ahí también. O sea, no es común. Claro. Pero en verdad, o sea, no se mojó... Bueno, nosotros vamos cuatro años. No se mojó un beso creo que en todos los lugares. ¿No? ¿Y si no fuera yo? ¿Dónde? ¿Si no fueras tú? Pucha, en verdad es que las personas que he besado han sido tipo... O sea, en ningún lugar raro, en verdad. Hasta que esté aburrida. A ver tú. A ver tú. Fuera de contigo. Ajá. Porque obviamente contigo ha sido el lugar más raro, ¿no? Sí, fuera de contigo. Pero creo que un lugar raro, o sea, o diferente, fue una de esas en un crucero. Sí. ¿Con quién? ¿Cuántas personas has besado en tu vida? Cuento piquitos también. Porque son tan poco piquitos. No, piquitos no. Pensamos... No te voy a contar. Entonces tengo dos cronomas. Y a ver, solamente ya. Ya. Cinco serían con chape. Y contando los piquitos, serían siete. Como te amo, en serio. Bravo, eso me... Bueno, pues comenzamos a contar las ovejitas. O sea, es perro de la cuenta, me imagino. Pucha, la verdad, la verdad que me acuerde. Chape nomás o pico también. Chape nomás, porque ya tú... O sea, yo he dicotó pico como para darle algo más interesante a mi vida amorosa, ¿no? Pero tú, yo no creo que lo necesites. Chape nomás. Sí. Está como doscientos, ¿verdad? ¿Qué? Como doscientos. No fríes, hubo. Es que obviamente estuve en mi buena época, man. Yo... Choro. O sea, que en este momento... ¿Tienes tantas diferentes personas o doscientos chapones? ¿Se te han pasado doscientos nombres de chicas en tu mente en la cabeza? O sea, amor, te explico. Yo creo que mi vida amorosa tiene que seguir. Eh, ¿cómo que tiene que seguir? Así conmigo nomás. Yo creo que me tengo que poner al día. ¿A qué tres personas famosas... ¿A qué tres personas famosas te gustaría darle un beso? ¿A qué personas famosas? Ajá, tres personas famosas. Ya, seamos justos. Uno, uno, uno y uno. ¡Santi, tú estás del lado de Hugo, ah! ¿Qué se llamaba? Esa es. Ya tú empiezas. Ya bueno. Una es una amiga. ¿Qué famosa? Se ha emocionado porque le pedí un boomerang. Escúchame, que la acabo de... O sea, acabo de ver hace poco. Se llama Kendall Jenner. Que obviamente... ¿Quién no quisiera un beso de Kendall Jenner? O sea, yo tengo un boomerang nomás, pero... Mira, hay que confirmarse un poco. Ya, a ver. Yo... Pucha, es que en verdad... Tampoco es que... Se me ponen a ocurrir diez mil nombres, pero es que no se me ocurren tantos. Un poco, ah. Se me esté... Puedes decirlo que este... Hugo García. Ya, ya está. Ya, ya. ¿Cómo que ya? Ya lo estás acá con ese. A ver. ¡Au! Ya, déjame pensar. Pese un momento. Uuuh. Hay uno que me encanta, me encanta, me fascina. Que sale películas que se llama Sam Claflin. Que sale en Love, Rosie. Sale en una película que estuvo hace poco en el cine, que era una pareja que se pierde en alta mar y él muere. Bueno, la cosa es que se llama Sam Claflin y... ¡Hala! Otra es otra amiga. ¿Quién? Con la que he estado hace poco también. ¿Quién? Que también tengo un video con ella. ¿Quién? Se llama Rome. ¿Qué editora es... ¿Rome? Claro. A mí me parece linda Rome, pero no sé, no me resulta como que atractiva, así que digas... Amor, ¿quién me quisiera dar un beso de Rome? ¿Quién es que se un beso de una modelo Victoria's Secret? ¿Quién no va a querer un beso de una modelo Victoria's Secret como lo dice Sandy? Sí, pero sí, bueno, sí, pues bueno, el gusto es un gusto, hombre, tío, ya. En la época de Vampire Diaries, cuando Ian Somerhalder era Damon, pero era su época así de... Uff, ahí... Es que... Papacito. Dios. ¿Me toca? Sí, te toca. Es el último. Sandy, para que veas que le voy a dar en el jugo, ¿ah? A ver, yo también tengo que responder, ah, dale sin miedo. Alexis Rain. Perfecto, Alexis Rain, yo a su ex enamorado, Jey Álvarez. Estamos en las mismas, ¿ah? Estamos en las mismas, allá. Sí, él Alexis Rain, bueno, Alexis Rain sí es bien bonita. Sí. Y es sexy. Jey Álvarez casi como yo, pero bueno. Jey Álvarez es churro. Lo que no sé es si le gusta... No, sí. Bueno, es un churro. Jey Álvarez. Ellos serían nuestros tres conocidos. ¿Nadie más? Nadie más. ¿Tú? Ahí estuvo como... Eran tres, eran tres, ya. ¿Eran tres nomás? Ya, ya. Ya, bueno, chicos, ¿sabes qué? Dejamos el video acá nomás, porque si no, más o menos se va a picar y ahí me va a hacer 500 preguntas. Sí, había una pregunta que... Ha prometido. Ya, 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 ya. Escúcheme, muchas gracias en verdad por ver este video. No, había una pregunta que era que cada uno tenía que encontrar una historia, un beso, pero creo que se la vamos a dejar para otro video, más producida esa pregunta para contar todo con lujos y detalles. Ah, si quieres, actuamos también. Tengo que estar más tranquila también. Sí, sí, por favor. Ya estoy un poco... Ya estoy un poco... Bueno, chicos. Ya estoy que le pongo un poquito más. Espero que les haya gustado mucho este video, ahorita voy todo a pasar a la ronda de preguntas, vamos a ir al confesionario. Pero escucha, me voy a terminar las preguntas, ya lo entiendo más. No, por ahora te las voy a decir yo, tío. Off camera. O sea, claro, después de las 200 personas que te has chapado, mínimo quiero dar el 50%. Déjalo ahí a Tomás, amigo. O sea, que la gente nomás se entere de estas preguntas y ya... Guárdame el video para elegir el video. Espero que les haya gustado mucho este video, que lo hayan disfrutado. Y bueno, nada, queda claro que Hugo se ha ganado conmigo, entonces ya. Sí, obvio, ganó contigo. Ay, te amo. Sí. Es el traje de besos, me tienes que dar un besito. 203. Un beso, un pico. Ya. Ya bueno. No, todo lo mejor. Está censored. Bueno, chicos, en verdad esperamos que les haya gustado este video. Ahora sí regresamos con todo el canal de IMH. Así que estén atentos todos los domingos que vamos a subir un video, ahora sí, sin falta. Así que, nada, espero que les guste. Cuéntanos si quieren ver más videos así. Obviamente a nosotros nos cuesta, pero por ustedes lo podemos hacer. Es una pelea más, o sea, no pasa nada. Y bueno, nada. Cuéntanos qué quisieran ver. Ya bueno, ahora sí, ya nos voy al canal. Una preguntita. ¿Qué nombre te pasaron por la cabeza cuando dijiste 200 personas? Amor, escúchame. Tenía sorprendida pregunta. Pero sabes que sabes qué nombre, sabes qué nombre. Que vamos a hacerlo, así que me voy. Amor. 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 Amor.